En el video anterior logré llegar a la noche 4 de este fangame de... ¿Terror? Pero bueno, en el video de hoy voy a hacer todo lo posible por pasarme la noche 4 que parece, básicamente, imposible. Suscríbete si te gusta el contenido de terror. Y bueno, terror. Vale, noche 4. Ok, se empiezan a mover, 99% ya de una. Creo que no voy a revisar tanto las cámaras, voy a revisar esta, esta y esta. Y si no están en ninguna, y la aún no sé claramente, ¿no? Cállate. Este juego va a ser demasiado de los timings. Se movió Bonnie, ok. La primera que se mueva pierde. Ok, perdió chica. Viene chica de vuelta, pero creo que se fue Bonnie. No, 2AM, 79%. Me gusta cómo va yendo esto. Vale, a ver a qué hora se va chica. Bueno, no sé cuándo se va. 3AM, 58%, voy bien. Chica me preocupa, ok. Chica está ahí. Uh, Foxy, eh. Foxy ya viene, eh. En cualquier momento va a venir Foxy. Viene chica también. No, amigo. Ah, tardé demasiado, hermano. Es que lo que no me gusta es que se acaban de gastar 2% y literalmente no estoy haciendo nada. Lo que gaste el ventilador, amigo. Qué chica está ahí. Vale, a ver, Bonnie se mueve. Y yo mantendí. ¿Foxy? Ok, bueno, ya está. Foxy viene. Chica también ya está acá, eh. Cualquiera que se mueve tengo que cerrar la puerta. Ok, viene Foxy. Foxy básicamente ya está cubierta. Pero estoy gastando demasiada pila, hermano. Viene Bonnie, viene chica. Vale. Perfecto. No hay que gastar más pila. Bueno. Uy, pensé que no alcanzaba a cerrar. Vale, ¿dónde está chica? ¿Dónde está chica? Chica, 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 chica. Ok, chica está ahí. Bonnie no tengo idea, eh. Está ahí, ok, perfecto. 5M. No llego con ese 16%. No creo llegar. 13%. No llego, creo, eh. Voy a esperar. Ok, escucha algo ahí. Ok, chica. Viene... Viene Bonnie también. No sé cuánto puedo aguantar con eso. 10% no va a durar nada, literalmente. Se van ambas. Soy un dios, hermano. Soy buenísimo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vale, escucho que corren un poco más. Vale, está aquí y está acá. Está acá. No puedo ni hablar de lo concentrado que estoy. O sea, no quiero perder. 74% de una M. Voy muy mal en cuanto a pila. Y eso porque creo que estoy viendo demasiado las cámaras. O sea, tengo que usar la pila una cantidad... Muy, muy pequeña. Ay, no. Y aparte me estoy equivocando demasiado. Ok. Me estoy equivocando demasiado, amigo. No llego. No llego ni de broma. Que se va esta. Se va esta, ok. Viene chica Bonnie. No sé dónde está. Ok, Bonnie está ahí. Viene chica y viene Bonnie. Increíble. Venían los dos. Increíble. ¿Quién se va? Las dos se van. Mira, creo que sería un milagro si llego a lo que... No, puede ser. Encima las dos al mismo tiempo. No llego, hermano. ¿Cómo se ponen de acuerdo para venir al mismo tiempo? Viene chica también. Y era más probable esa, hermano. Que me viniera... Mira. Si alcanzo que ese... O sea, si hago que eso valga la pena... Se da buenísimo a chica, creo. Sí. Me queda 1%. No puede ser... No, no le alcanza a ser ni de chiste, hermano. O sea, esto... Esto no dura un minuto, eh. Esto no dura un minuto. Esto dura menos de un minuto. O sea, lo dudo, hermano. Lo dudo demasiado. Si esta noche... Me la paso en la primera. Y con eso cantando... Era obvio, amigo. Era obvio. Me voy a poner un timer... De 6 minutos. Empieza. Va en 20 segundos. Y ya se empezaron a mover. Ok. Chica está acá. También. Las dos vienen. Se van las dos, ok. El sonido es muy importante aquí, eh. Vale. La próxima que se escuche es chica 100%. ¿Qué te dije? Y Foxy viene aunque la esté mirando. Uy, esto es increíble, eh. Viene aunque la esté mirando, amigo. Es imposible esta noche. Nada, amigo. Me disconfiguré total, eh. Queda un minuto 30, eh. Quedaba un minuto 30, amigo. Creo que espero hasta el tercer paso ahora. Para revisar las cámaras. Ve cómo van 3%. No he dicho nada, eh. ¿Dos? Me la estoy jugando, eh. Tres. Ya perdí. Ok. No funcionó. Hermano. No he abierto la cámara una sola vez. Y ya tengo casi 10% de pila menos. No me vinieron en un minuto, hermano. ¿Cuál viene primero? Chica. Bonnie. ¿Cuál se va primero? Ambas. Perfecto. Una AM 79% es increíble, eh. Dos AM. Quedan 30 segundos para que sean las tres. Me estoy confiando, eh. Sinceramente. Me estoy confiando. Esto puede ir muy bien o muy mal. Creo que viene Chica primero, eh. No, vienen ambas. Uy, gasté mucha pila ahí, eh. Quedan dos minutos. Mueve Bonnie primero. Se mueve Chica. Se va Bonnie. Se va Chica. Me aseguro por ese caso, amigo. Queda un minuto y cincuenta. 38%. Voy bien. Viene Bonnie, viene Chica. Queda un minuto y diecinueve. Vale, se van, se van, se van, se van, se van. Creo que puedo llegar, eh. Ok, viene Bonnie. 5 AM. Va, Chica. Va Bonnie. Y se va Chica. Perfecto. Quedan 44 segundos. Se va Bonnie. Si con esos 16% puedo sobrevivir 28 segundos, estoy joya. Ahora, lo único que lo puede arruinar es Poxy, eh. Bueno, Chica también. Bueno, cualquiera, creo. ¡Vamos! Lo hice, amigo. Soy buenísimo. Creo que estos juegos dependen más de suerte que de nada, literalmente. Más suerte que nada. De verdad. Vamos, fuego completo, hermano. De verdad, me costó un montón. No puede ser lo que me costó este juego, hermano. De verdad. Lucas Smith. Ok. 364 dolarucos. Predina, entretaimer. Empleado del mes, amigo. De la semana, digo. Bien, amigo. Una estrella. Una estrella. Noche 6, gente. Bueno, nada, gente. Si quieren noche 6 de este juego, por favor, dejen la descripción si comenten. Para más videos de terror. Coméntame qué juego de terror te gustaría que jugara. Y nada. Noche 6. Allá te veo. Allá te veo.